Siempre es bueno hablar de Silent Hill en este canal, después de que pasaron chingo de años de sequía en esa saga. Ahora, para donde voltemos, podemos ver una entrega en el horizonte. Dígase Silent Hill F, el remake del 2, Downfall... Si queremos Silent Hill de vuelta, Konami nos aventó todo eso como diciendo tengan y ya, cállense. Pero, al parecer la compañía no piensa detener de nuevo a la saga en un futuro. No se preocupen, que habrá Silent Hill para rato. En una entrevista hace poco dentro del portal de IG en Japón, Motoi Okamoto, productor de la saga de Silent Hill, dio varios detalles sobre este renacimiento, y mejor aún, del futuro de esta saga. Después de que todo lo que sea anunciado se estrene, Okamoto dio a entender que él y su equipo quieren que la saga no entre de nuevo en un letargo tan largo como del que apenas salió. Okamoto habló muy bien del trabajo que los estudios independientes están realizando, más que nada de lo que Blobber hizo con el remake del juego tan amado por muchos. De hecho, puedo atreverme a decir que el juego más popular de la saga, ojo, más popular, Silent Hill 2. El productor mencionó que en Blobber le tenían mucho respeto al juego original. De hecho, él menciona que por momentos pensó que tenía demasiado respeto al juego. Lo dijo en forma alegre y de alguna manera sarcástica. Algo que no me gustó en cuanto a declaraciones del productor es que Konami no tiene el tiempo para realizar estos juegos. Pero bueno, también es algo que no me sorprende. Ya es noticia vieja por decirlo así. Sabemos que desde el lanzamiento de Silent Hill 4 The Room, la compañía se ha dedicado a buscar estudios externos e independientes para que trabajaran en Silent Hill. Sabemos cuáles fueron los resultados. Algunos fueron juegos buenos como Origins, otros pues no tan buenos como Townburg y otros que de plano ya caían en lo ridículo como Book of Memories. Así que Konami sigue por esa misma línea, con estudios como Annapurna, Neobards y claro está Blobber Team. Lo cual me lleva aún más con este tema del video, ya que como lo mencioné, Konami y Okamoto buscan expandir el universo de Silent Hill a varias historias e ideas que muchos más estudios puedan tener ya con todo este lore. El productor mencionó que está abierto a propuestas e historias que los estudios independientes le quieran mandar. Abierto a ideas que mejoren todo esto de Silent Hill. Él mismo dice que leerá personalmente todas las historias que los estudios les manden, algo que a opinión personal puede salir o muy bien o puede salir pues un completo fracaso. El por qué digo esto es el hecho de que aceptar todo tipo de historias puede de alguna manera deformar lo que hizo popular a la saga. Y que terminemos con una mezcla rara en donde Silent Hill pierda su esencia por completo y ya solo sean juegos de terror con historias básicas y repetitivas. Pero no me malentiendan ya que también dije que puede salir muy bien y eso sería que al recibir estas historias y propuestas, Konami realmente se dé a la tarea de aceptar las que realmente aporten algo. Que realmente se sienta como una historia sacada del pueblo maldito por excelencia. Historias que llenen la sangre y te atemoricen por completo. Algo así como lo que vimos en Silent Hill PT. Allá afuera pueden existir estudios independientes japoneses con ideas más que maravillosas y también estudios occidentales. Okamoto también mencionó esto en cuanto al tema de los estudios y sus ideas. Por desgracia algunos proyectos nunca llegaron a ponerse en marcha. Aún así creo que el número de proyectos que tenemos seguirá creciendo. El hecho de estar reviviendo Silent Hill era un secreto hasta ahora. Así que no podíamos salir y gritar, hey mundo tráiganos sus propuestas para Silent Hill. Ahora podemos hacerlo. Así que si creadores de todo el mundo a los que les gusta la saga nos traen sus proyectos. Prometo echarle un ojo a cada uno de ellos. Somos todo oídos. Esto nos da a entender que además de Silent Hill F, el remake, Townfall y Ascension. Se recibieron mucho más ideas para crear más juegos de la saga. Pero que pues tal vez no pasaron el filtro de Konami para soltar el dinero de su producción. Recordemos que es posible que en un futuro cercano se anuncie otro proyecto. El cual ya hemos visto algunas pistas de su existencia. Me refiero a Silent Hill Short Message. Este se dice que es una demo tipo PT. La cual nos servirá de introducción para tal vez Silent Hill F. Así que pues ahí lo tienen. Takers, Silent Hill está de vuelta. Con todos estos proyectos que ya se anunciaron. En los cuales pues tengo más esperanzas en unos que en otros. Pero pues ahí están. Y se merecen el beneficio de la duda antes de que se lancen al mercado. Y mejor aún, se nos dio la seguridad de que en un futuro veremos muchas más historias y juegos de esta saga. La cual busca expandir este universo. Solo queda confiar en que Konami ahora sí tome buenas decisiones con Silent Hill. Y no acepte más que proyectos maravillosos. Con historias maravillosas y un presupuesto que también se merece esta tan amada saga de terror y survival horror. Porque sí, ya es tiempo de que tengamos un juego decente de Silent Hill que nos haga regresar a esa época dorada de la saga. La que el Team Silent nos entregó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se les hace buena idea que Konami suelte así la licencia de su IP más famosa y más querida? ¿Que deje en manos de estudios externos la continuidad? Los leo en los comentarios. Por el momento no me queda más que decirles que si les gustó el video se suscriban, den like, comenten, compartan. Y eso es la campanita que sí, siempre lo digo, son un montón de cosas, pero le ayudan mucho al canal. De mi parte, y de sagas que tanto amamos, que están de vuelta y ahora con la seguridad de que se mantendrán por unos años más. Es todo por hoy. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.